Pero creo que podemos analizar y seguir creciendo. Usted, Florida, tiene algo increíble, lo veníamos hablando con Eber también y con Andrés, tiene un estadio cerrado, un 10 de julio, tiene una pista de carbonicha, que si hacemos un esfuerzo creo que perfectamente el intendente puede tener la posibilidad de poder hacer una pista de sintético. Una de las metas que nos planteamos con Pablo y con las federaciones es que por lo menos haya una pista cada dos departamentos en Uruguay. Creo que Maldonado no puede ser alguna excepción de que tenga dos pistas en menos de 10 kilómetros, sino que Uruguay puede tener perfectamente varias pistas. Y hoy pista de atletismo no es sinónimo solamente de competencia, sino es de salud. Que Florida no necesita hoy muchas cosas, lo que necesita es que trabajemos y que podamos estar día a día mejorando y capacitándonos, como hacemos siempre con la formación, de seguir estudiando y seguir formándonos para que sigamos creciendo, no solamente uno a nivel profesional como entrenador o como docente, sino a los atletas que lo único que hacemos es lo que decía hoy Aéber cuando veníamos charlando. Tuvimos dos horas de viaje, sé que hablamos bastante, así que le decía que nuestro rol es un rol facilitador. Lo único que hacemos como profe es facilitarle la tarea al alumno para que logre su resultado, que logre su medalla, que la disfrute con su familia y que el país sea agradecido y que cada uno intente mejorar y formar los valores y los principales análisis que hacemos nosotros como docentes, que los principios los tengamos bien en alto y dejemos el departamento o al país principalmente en alto, así que en este caso es la idea. Uno las vivió todas, pero tratamos de siempre seguir mejorando y creciendo y tratar de seguir dándole para el deporte y al país. Así que muchísimas gracias, mamá, así que gracias por darme la fuerza. Así que muchísimas gracias a todos. Gracias.